En el año 2021, en el año 2020, el año 2018, el año 2021, en el año 2020, el año 2021, ¡Vámonos! ¡Golazo! ¡Eso! ¡Eso, papá! ¡Eso, bato! ¡Contigo! ¡Push up! ¡Push up! ¡Push up! ¡Push up! ¡Eso, bolazo! ¡Golazo! ¡Hasta adentro, Jayden! ¡Oh! ¡Oh! ¡Andre! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso es tuyo, José! ¡Eso es tuyo, José! ¡Gracias!